Estamos en el concierto con la cumpleañera Mami Maru, estamos lunes 3 de septiembre del 2021. Felicidades a la cumpleañera de hoy, la santita de hoy, Mami Maru, la matriorca, hermosa, bella, preciosa, Mami Maru. La tenemos aquí en pleno concierto. Yo pensé que nadie se acordó de los 13 de septiembre. De los 13 de septiembre. Yo sé la iglesia ahí arriba. No. ¿Quién no sabe quién tiene 13 hijos? Sí, tiene 13 hijos que nadie se va a acordar, dice. Tienes 13 hijos. 13 hijos. Mi amor. Yo estaba haciendo el video cuando venía 12 de septiembre, seguía, y él ha nacido en 13, la parte cumpleaños. Digo él, ¿quién tiene grupo ahí? Y la hace escribir al grupo, es hoy, es hoy. Y no era eso, porque es lo lujo. ¿Qué dijiste, es hoy? El grupo escribiste, es hoy. Ni sabía que era hoy, es hoy, es hoy. Superando. Sarko 19, pero eso quedó en el 19, estamos superando todas, contra todo, toda pandemia, contra todo, invierno, verano, otoño, estamos de cumpleaños el día de hoy, estas son las mañanitas. Estas son las mañanitas. Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, y yo me llego para mi canción, y te deseo mucha felicidad. Ay, vamos a ver una botella de vid.